Para aquellos de aquellos que no pudieron hacer el gasto y no pudieron ver el trueque pasado, les dejamos un resumen de lo sucedido. Yo me llamo Daniel Bonilla. Cuando Daniel quiso hacer su libro, pues para nosotros realmente fue una idea maravillosa. Tenemos el cupcake para iniciar, pero entonces solo para estar bien. 3.000 copias, difusión y ¿qué más? A mis amigos en mi colegio. ¿Quieres invitarles? ¿Y a dónde les vas a invitar? Al lanzamiento. Tenemos el cupcake de Dani. Y lo vamos ahora a truequear con ícono de la música ecuatoriana. Me llamo Jaime Enrique Aymara Reynoso. Esta chaqueta me la puse para este disco que era el número... Ya en CD de ese dato, el número 10 podría ser. Pamela Estefanía Cortés Medina. Conocida como Pamela Cortés. Esta chaqueta, entonces, queremos truequeártela. Quería darles una chaqueta de Paquita que usé... Muchas gracias, hermano de producción. Oh, Dios mío, es alto. Tiene 20 años. Estamos en Norma. Sí, ¿y por qué estamos en Norma? Daniel nos dio un cupcake y con él vamos a ir truequeando hasta llegar a algo suficientemente valioso como para darles a ustedes para que nos ayuden con la edición o publicación de este cuento. Necesitamos 3.000 copias, es lo que ha tenido... Es lo que sueña él. ¿Quieren o no quieren? Queremos. Para el trueque final hemos escogido a Juan Fernando Velasco. La música siempre estuvo en mi vida, pero la persona que me lleva a la música es el Felipe Jacometo. Es un tipo muy divertido, a lo bestia, es un tipo a lo bestia. Muy divertido, muy inteligente, de los que hace que las cosas pasen, que no son todos. Claro. ¿Quién le conoce bien bonito a Juan Fernando Velasco? El Ips. El Ips. ¿Quién es para ti, Juan Fernando Velasco? Ese es mi hermano, yo lo quiero muchísimo porque hemos hecho un montón de travesuras musicales y travesuras de otro tipo y nos hemos hecho muy cercanos, muy hermanos, muy amigos. Y esta es la casa de Juan Fernando Velasco y muy amablemente nos va a recibir en su casa. Ahora necesitamos ver si quieres truequear con nosotros esta chaqueta por algo que sea de valor tuyo. Una de mis guitarras que ha estado conmigo muchísimo tiempo, con la cual he hecho muchísimas cosas, esta Fender Stratocaster. Mentira. Desde que hacíamos la combi, el VLV, siempre decíamos, vamos a jugar bolos y grabemos. No, qué lejos. Este es el momento. Porque siempre hemos querido jugar bolos gratis gracias a Cosme Volley, muchas gracias, estamos aquí, pasamos bien bacán. Nos abrieron para nosotros, no sé, así. Sí. Trueque. Así da gusto jugar bolos. Así da gusto, claro, porque no ven lo malo que uno es. Jefe editorial de Grupo Norma, de Grupo Editorial Norma. Y nosotros vamos a ver si podemos truequear contigo, pero antes un partito. Tenemos algo que creemos que es lo suficientemente valioso y no sé si te lo podemos mostrar de una vez. Claro. L. L. Mira. Es una guitarra. Es una guitarra y firmada y porque pertenecía a Juan Fernando Velasco. O sea, es la guitarra de Juan Fernando Velasco. Y la de él, o sea, la que él usa, bueno, usaba. Truequeamos o no truequeamos. Es lo suficientemente valioso. No, perfecto. Es perfecto, o sea, gracias Juan Fernando, excelente. Sin saber ni leer ni escribir, estamos un camerino de la Casa de la Música. Y no cualquiera está aquí. Excepto nosotros dos. O sea, para cualquiera de nosotros. Haga doble olla de canguil, que mismo se viene el lanzamiento oficial mundial del Zapito. Por favor. Estamos a punto de entrar al lanzamiento. Con el que está pasando el video del trailer de su libro. Pero es que le gusta el Daniel. Ahorita recién se está enterando el Daniel de que se trata esto. A usted es el autor del Zapito por los dos. También. Tú, Daniel, tú nos pediste que querías que... Habías escrito un cuento y querías publicarlo. Así es. Y querías hacer el lanzamiento de ese cuento. Sí, señor. Pues, aquí está tu cuento. Todo lo que querías fue posible por el trueque. Gracias, el trueque. Hola, soy Rodrigo. Y yo soy Yalal. Y esto es el trueque. El programa en donde lo importante es la persona. Cada semana truequearemos para ayudar a quien ayuda. Así que comencemos a truequear. Bienvenidos. Bienvenidos. Y hoy día nos estamos divirtiendo como guaguas porque ¿a quién vamos a conocer? A Hogar para sus niños. ¿Quiénes son? Ellos. Vamos a conocerlos. Mi nombre es Tania Armijos. Yo soy la comunicadora del hogar. También me encargo del voluntariado, el apadrinamiento de los niños y adicionalmente de las donaciones. Hogar para sus niños es una ONG privada fundada desde el año 1991. Es decir, ya llevamos casi 23 años de trabajo en el cuidado de niños en situación de riesgo. Los niños en situación de riesgo que tenemos son por abandono, por maltrato infantil o negligencia familiar. En total nosotros tenemos 44 niños al cuidado que están distribuidos en dos sedes. 24 niños en la sede de Quito y 20 niños y jóvenes en la sede de la Tacunga. Desde el año 1991 como tal se han registrado aproximadamente 610 adopciones nacionales como internacionales y reinserciones familiares. En total existen 58 personas trabajando dentro del hogar entre las sedes de Quito y la Tacunga. Piensen en una casa que tenga un bebé, probablemente algún niño con discapacidad, pero multiplíquenlo por 44. Entonces nos vamos a dar una idea de la magnitud de todas las necesidades que tiene el hogar. Por las condiciones de nuestros niños, es decir, de capacidades especiales entre severas, moderadas y leves, necesitamos medicamentos. Medicamentos que son especializados para controlar, por ejemplo, convulsiones, en algunos casos también antiepilépticos o también algunos problemas del comportamiento debido a las capacidades especiales que manejamos dentro del hogar. Esto inició con una pequeña casa en el sector de Cotocoyao donde habían apenas tres niños en acogida. Ahora tenemos 44 y esperamos que en el futuro podamos dar mayor acogida a niños tanto en la sede de Quito como en la de la Tacunga. Nosotros tenemos un fundamento cristiano y se trabaja como un ministerio cristiano con valores de solidaridad, de amor, de respeto. Que tengan un desarrollo lo más pleno posible hasta cuando puedan encontrar su familia y si no, pues que por lo menos tengan una vida digna hasta el día de su muerte. ¿Y ahí ustedes se acuerdan de las chicas del CAN? Sí. ¡Ellas son las chicas del hogar para sus niños! ¿Y ustedes qué nomás hacen? ¿Cómo te llaman? Tania. ¿Sandra? Tania. Pilar. Marlene. Verónica. Yalal. ¿Cómo se llaman con los guaguas? ¿Les ven a diario? ¿Cómo es esa relación? Es el contacto a diario con los niños. ¿Y qué es la mayor satisfacción que tienen a diario? Ah, son algunas cosas. Verles crecer bien sobre todo. Ya. También dar provisionales de todo lo que necesitan. Ver que todas las necesidades de ellos estén cubiertas. Asimismo, ver que su infancia, a pesar de lo duro que ha sido, se está desarrollando de lo más normal posible. Son muchas necesidades. Muchísimas. ¿Sí? ¿Entre ellas? Entre ellas, medicamentos, alimentos, suministros de oficina, artículos de limpieza. Claro, porque los guaguas se enferman, comen y además hacen cartas. Solo imagínense ustedes en casa cuando dicen, qué bestia, tengo dos guaguas, ¿de dónde voy a sacar para todo? ¿Ustedes cuántos guaguas tienen? 44. Ya, imagínense con 44, ahí le quiero ver. O sea, ahí es, ¿no es cierto? Pero, pues, se puede ser voluntario, se puede aportar, se les puede encontrar, ¿dónde se les encuentra? Bueno, a nosotros nos pueden ubicar en www.hogarparasusniños.org. Primero que nada. Espero un ratito, antes que nada, y primero que todo, digan todas al mismo tiempo, Andi Pandi, haz lo tuyo, porque si no, no se pone nada aquí. Una, dos, tres. Andi Pandi, haz lo tuyo. ¿Qué es este Andi Pandi? Presciente de programas, ¿ah? Y, bueno, si quieren ubicarnos también en Quito, estamos ubicados en la avenida Eloay Alfaro, kilómetro 8, calle E6, N75-110 Bicapri, y en La Tacunga... Tú lo serás así, largazo. Está dificilísimo. Y dicen, hay el sector del terminal terrestre de Carcelén, más fácil, ¿ya? Y para La Tacunga, para hacerles más fácil, en Belisario, Quevedo. Bueno, yo quiero decirles algo, y la razón de por qué, entre tantas cosas, escogimos venir acá, es porque vemos a los guavos que están aquí, y esto les digo, no porque ustedes estén aquí, pero los guavos aquí están felices. Se les ve a unos guavos corriendo, saltando, no están en un sistema de pobrecitos, ni mucho menos, sino es un lugar donde los guavos pueden ser guavos, y eso realmente nos fascina. Y por eso es lo que estamos aquí. Ahora, nombraste algunas necesidades. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un programa, te presento, se llama El Prueque, y Pruequeando, Pruequeando, ayudamos a quienes ayudan. Ustedes ayudan a los guaguas, y nosotros queremos ayudarles a ustedes, bueno, realmente como médicos, Pruequeando. ¿Qué creen que nosotros podríamos pruequear, conseguir, a partir de este programa? ¿Qué sería bueno que nosotros consigamos? Bueno, realmente para nosotros, lo más indispensable son los medicamentos, porque tenemos niños con capacidades especiales, y niños sin capacidades especiales que requieren de un cuidado bastante fuerte, sobre todo en cuanto a lo que es el gasto de especialistas médicos y de medicina especializada. En quintales de medicina, o sea, no poner plata, sino así, en cantidad, así. ¿En quintales de medicina? ¿Así, así, o así? Lo último. Así. Así. Por dos. Pero son 44 niños en total que necesitan medicinas todos. Exactamente. Sí, aquí y en la tacuna. Aquí y en la tacuna. Ya, entonces a la final eso es algo diario, que nosotros vamos a ver si podemos. Si estas caritas sirven de nada. Si estas caritas no sirven de nada. Hay que tener fe. Sí se puede. Ya, pero para comenzar el truque necesitamos que ustedes nos den algo. Un elemento con sentimiento, con historia, con... Bueno. Cariño. Con cariño, eso. Para nosotros podemos. Sí, claro que sí. ¿Qué es esto? Estos son los huellas de pies y manos de nuestros niños de todas las edades, desde cero añitos hasta los que ya tienen nueve añitos aquí en Quito. ¿Sí? ¿Están los nombres? Yo pensaba que eso era algo de la asociación de árbitros, vean. HP sin nombre. Cada uno, cada una ha impreso su huellita, sea del pie, de la manito, alguno suerte abstracto, pero está ahí. Qué lindo, no, pero además esto lo que representa es que están todos los guaguas aquí. Esto es para los guaguas y estamos. Están unidos para lograr su objetivo. Exactamente. Y que cada nombre es una historia y una necesidad a sí mismos. Nos lo entregan entonces. Necesitamos certificar que esto en verdad es de los guaguas, a pesar de que están ahí sus nombres y todo. Pero que es como representantes legales, certificar que esto pertenece a Hogar para Sus Mundo. Así que, Beto el Betero. Ahí está. ¿Quién nos va a dar el honor de...? ¿Quién? ¿Quién tiene buena letra? Verónica. Verónica, nariz de...? Bomba tónica. Ahí está. Pero, ¿cómo lo hicieron? Bueno, esto lo hicieron primero con pintura de caucho que no es tóxica, ¿no? Porque los niños deben evitar todo esto porque se meten los manitos, los pies a la boca. Entonces, después procedimos a pintarles las huellitas tanto de las manos y de los pies y asentar su huella en el bien. Veamos cómo lo hicieron. ¿Quién tiene buena letra de caucho que no es tóxica, 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 no es tóxica. La adopción es una opción. Son niños que nacen del corazón. Así que, por favor, si quieren información... Gracias, gracias. No, pero gracias. A los años, dice. Sí, pero... Entonces, solo para que se queden con la idea. El proceso a veces es un poquito largo, pero vale la pena, como todo en la vida. ¿Cómo se puede hacer? Igual en los teléfonos, si es que la instante se van a adoptar. Por favor, yo les recomiendo que visiten a la unidad técnica de adopciones. Pueden buscarlo en el Google, inclusive los requisitos y todo el proceso les va a salir completamente aquí. Ahora sí, nos vamos. Chao. Chao. Muchas gracias. Así. Bombón, bellota. ¿Cómo es? Caramelo. Chao. Gracias. Gustavo Ceballos, él es ultramaratonista. ¿Qué tienes para truquear vos? O sea, yo sé, algo que simbolice. Traje un par de cositas. Je c sentir que también nos ha de sol. Ya está. Ahora sí, vamos. Listen, a veces raisero es tuya. Vamos. Vamos. Vamos.